amigos aquí tengo entonces mi amazon alexa de quinta generación en este momento voy a proceder a resetear la cómo hacerlo vamos a presionar el micrófono y el menos lo tenía desactivado para que no me escuchara al mismo tiempo lo vamos a tener presionado unos 20 segundos verdad o sea para que se resete su configuración de fábrica o significa borrar todo lo que hayamos le hemos dicho lo que ha aprendido las redes todo queda olvidado bueno ahí está listo está reseteado vamos a empezar instala la app de alexa y sigue las instrucciones ok amigos como ven ya está lista está reiniciada está reseteada está en su luz naranja y en espera pues que empecemos la configuración a emparejarlo con los dispositivos que creamos conveniente o lista para venderse lo queramos hacer con ella espero les sirve este vídeo gracias